1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 Deseo perderme La sensación de cifrarla el momento Sin perder el tiempo, tal vez estoy cayendo en la desesperación Pero me niego a perderme en serio, sigo negando al perderme Aunque yo lo deseo, aunque yo lo deseo Coja la suave, estas verdades densas son mentiras Al otro lado del río, el sentido es mío, cariño Alma, disciplina cruda, ir por el carril manobrando sin instrucciones Lo pilla, lo pío, a curridillas y a cuella en la vida Directo a una bonita animita, en este cráneo existe todo lo que hay Del medio brota todo lo que podrías tener No pierdas el tiempo intentándolo perder, vas a caer igual Flotando en la corriente de viento ajeno de las consecuencias No quiero eso, estoy ni ahí con eso Flotando en la corriente de viento ajeno de las consecuencias No quiero eso, estoy ni ahí con eso Tiro, daño lo que llevo Amarrao al mismo misil en el cielo Me grita, camina, que siga hoy Eres un hecho Eres un hecho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.